Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Y tal y como prometí, tocaba macito de Riven y vamos con uno muy potente Así que no perdemos más tiempo, vamos a por ello, ¡go! En este caso tenemos el Riven Draven Pro, gente, al cual da nombre Pues el combo tan simpático que tiene con el improbulador de rayo triple Si echamos un vistazo al mazo, vamos a ver que evidentemente para convear con este rayito Tenemos muchísimo de coste 3, ya que a medida que vamos jugando cosas de coste 3, ¿vale? Si tenemos el rayito en mano, se va bosteando Al igual que mencioné en el vídeo anterior, ¿vale? En este caso tenemos un mazo de Riven Draven, ¿vale? Versión de Muay, que imagino que la mayoría de vosotros también conoceréis Y la verdad que aunque seguro que muchos ya lo habéis visto, he decidido traer al canal por varios motivos El primero de ellos lo he probado y aparte de ser potente de cojones, es muy divertido Ya sabéis que suele ser uno de los requisitos que suelo poner para atraer mazos al canal Y el segundo de ellos es que jugamos con mecánicas totalmente diferentes A lo que podemos ver en los vídeos que por lo menos tengo en mente subir Con las combinaciones de esta nueva expansión Así que por eso mismo, gente, variedad, potencia y divertimento Tenemos todo en uno, ¿vale? Comenzamos con dos rayos termogénicos, los cuales, pues si podemos, los vamos a jugar como coste 3 también para bostear Pero igualmente nos viene muy bien para limpiar mesa dependiendo del mana que queramos gastar en esto ¿Vale? Es una carta muy flexible, muy buena También tenemos bandada de cuervos, lo mismo gente, muy flexible y muy buena Siendo que en este mazo tenemos tanto cositas para aturdir, ¿vale? Como puede ser el gentilera aracnoide, como cositas para hacer daño Como el disparo místico y el rayo, ¿vale? Así que con los cuervos podemos meter 4 puntitos más de daño a una unidad que esté ya dañada o aturdida También puede ser dañada con nuestras unidades pequeñas en combate, ¿vale? Llevamos chatarra, muy buena para reciclar mano Podemos quitarnos, pues, fragmentos, por ejemplo, de la espada de Riven Podemos quitarnos hachas de Draven Podemos quitarnos, en realidad, cartas ficticias para robar cartas de nuestro mazo que estemos buscando, ¿vale? En ese momento oportuno También tenemos araña sepulcral, que ya sabéis que son dos unidades en una La bajamos a las dos dos y también metemos uno a uno Disparo místico, que ya había mencionado Dos copias, está bien como finisher, sobre todo si conseguimos hacer alguno de los combos con el rayito Y si no, pues para ir metiendo presión al nexo Ir limpiando cositas de la mesa, ¿vale? Rebañando enemigos Tejedora de runas, coste 2, 3-1 Bastante buena este mazo, con muy buena sinergia Y cuando la jugamos, se activa reforjar El centilera también, buenísimo, gente Podemos meter mucha presión con esto en la mesa Si jugamos un par de ellos, pues aturdimos un par de unidades Y toda nuestra mesa, prácticamente, va a tener vía libre para hacer daño El dragador, por 3-1, 4-3 Descartamos una carta y robamos uno Pues al igual que la chatarra, podemos ir quitándonos estas cartas ficticias E ir generando más cartas de nuestro mazo, ¿no? Que vamos robando Y si no, pues también podemos descartar alguna carta que llevamos, gente Que tiene sinergia al jugarse cuando descartamos Draven, ¿vale? Es yo creo que el obrero principal del mazo Va a estar ahí picando duro y trabajando desde el minuto 1 en que entre en juego, ¿vale? Por 3-1, 3-3 Y tanto al jugarlo como al golpear, vamos a ir generando esas hachas giratorias Hachas giratorias que podemos utilizar para mejorar al propio campeón Que podemos utilizar para bostear aliados, al igual que los fragmentos de Riven Que podemos utilizar para descartarlos y generar otras cartas, ¿vale? Guillotina Noxiana, solo llevamos una copia De hecho, creo que no hay ningún mazo que haya subido en el canal Que lleve más de dos copias de Guillotina Noxiana Y esto lo queremos para cuando tengamos ya a puntito el rayito, ¿vale? De llegar a ese coste que estamos buscando Un coste 7, un coste 9 Pues jugaríamos esto, gente Lo podemos convear Y además es una salida muy buena cuando no tengamos nada que jugar en esa ronda, ¿vale? Porque lo podemos spamear Son 3 de maná, 3 de maná, 3 de maná Y cada vez que vayamos spameando esta guillotina, ¿vale? Cargándonos unidades que ya estén dañadas, ¿vale? Se va a ir inflando el improbulador, ¿vale? Que lo vamos a ver a continuación Tenemos también a Riven Por 3, 1, 3, 4 Cuando conseguimos la ficha de ataque Activamos reforjar Así que también Todas las rondas que nos toque atacar Vamos a ir generando ese recurso de cartas en mano Y que también cuando se mejore Pues bueno, puede llegar a pegar de forma maja, ¿no? Porque le podemos dar ataque rápido con los fragmentos Le podemos dar a Brumar La podemos hinchar con las achitas de Draven Así que es una fuente de daño más a sumar en la mesa, ¿vale? Lo más importante es que tenemos que ver Ambos dos campeones como generadores de recursos, ¿vale? Generadores de suministros para que el mazo no pare Y a continuación, yo creo, gente La estrella del mazo Improbulador de rayo triple Hechizo lento, ¿vale? 4 de mana 1 de daño a una unidad E invocamos un adepto aleatorio de coste 1 Si tenemos en la mano Cuando juguemos cartas de coste 3 Ambos aumentan en 1 Bastante recomendable Yo creo que merece la pena arriesgar A tener esto de mano inicial Y si no, cuanto antes lo robemos mejor ¿Por qué? Porque ahí tenemos una condición de victoria alternativa Siempre que juguemos todos los costes 3, ¿vale? Que ya estáis viendo que tenemos todos estos Esto se va a ir hinchando Por lo tanto, en vez de hacer un puntito de daño Va a hacer 2 Luego 3 Luego 4 Luego 5, ¿vale? Pero es que además vamos a generar también Adeptos aleatorios De ese mismo coste Gente Echadle un vistazo a los costes 9 Que tenemos en el juego Aumentan mucho nuestro daño Son hostias muy gordas Por lo tanto Si tenemos esto y lo vamos inflando de gratis En la mano Cuando lo juguemos Vamos a dar un vuelco total a la partida Llevamos 2 réplicas Porque también es una carta muy flexible ¿Vale? De lo que tenemos en el nuevo set Está bastante bien Porque directamente sirve para Contear algunos mazos Que están muy enfocados a los hitos Es coste 4 Es lento Pero si el rival No llevasen ningún hito Aún así lo podemos jugar Para infligir 3 de daño A cualquier unidad O al nexo Así que ya digo que está incluida Porque es muy buena Es muy flexible Y llevamos también Roedor Bobalicón Gente Por 4 Un 4-3 ¿Vale? Nos da value en mesa Nos genera 2 cartas Con las cuales podemos jugar Con esas chatarras Para descartar O también con el dragador Y si no Siempre las podemos convertir En champiñones Al mazo del rival ¿Vale? Para hacer daño adicional Recursos de supervivencia Coste 5 Con la vida de los aliados No puede bajar de 1 En esta ronda Puede ser un salvaculos Muy importante Pero es que además También si decidimos Descartarla La vida del aliado Más fuerte No puede bajar de 1 En esta ronda Por lo que es una carta Que podemos descartar ¿Vale? Con las mecánicas Que llevamos dentro Del propio mazo Y aún así Nos va a dar Un beneficio Muy importante Y por último Dos copias De Capitán Farron ¿Vale? La otra de las condiciones De victoria También fuertes Tenemos por 8 Un 8-8 Tengamos en cuenta Que tenemos un mazo Con bastante presión Buena curva de maná Por lo tanto Cuando juguemos esto Ya vamos a tener Que tener al rival Bastante tocado Meteríamos un 8-8 Con abrumar Y generamos 3 diezmar En la mano Gente Para terminar de rematarlo Y no solo eso Los diezmar También los podemos Convear con esas chatarras Con los dragadores Como cartas generadas Para robar más cartas Del mazo Y al mismo tiempo Pues forma parte De ese combito Tan gracioso Con el improbulador Si conseguimos Bajar ese coste 9 vale El heraldo O sea Estaríamos metiendo Diezmar De 8 puntos De daño No va a pasar Todas las partidas Evidentemente Pero mola mucho Tener esa opción Viable Dentro del mazo Esto sería todo Sobre el papel Gente Así que bueno Vamos a darle Unas clasificatorias Go Bueno gente Seguimos en el buen Rango Piedra 1 Y vamos En esta ocasión Con Draven Riven Riven Contra un Nautilus Hostias Que raro Encontrar esto Bichacos Gordisimos Me mola el mazo Me mola el mazo Así que Por eso Pese a las peticiones He decidido Traer este De momento Voy a quitar La chatarra Si que nos vamos A quedar con esto Que nos interesa Ir jugando Cosas de coste 3 A ver si sacásemos Un Draven Para ir generando Hachas Y a ver como se da Este match La cosa de la felicidad Bueno Bastantes cosas De curación Ha perdido Una garra Un lameto Y un festín Si no me equivoco Si Vale Al menos tenemos aquí Para ir haciendo algo De bloqueo De hecho Eso ya va a hacer Que no pegue Mira tú Que curioso Vale Termogénico Nos interesaría Muchísimo Gastarle un coste 3 Pero claro Contra este mazo Va a estar difícil Tampoco me interesa Descartar nada De lo que tengo Aquí ahora mismo Vamos a ir Activando Reforjar Nos ha metido A la de abrumar Que tampoco Que sea muy allá Creo que va a pegar Solo con él Los dos Pondrá él Un jugado Evidentemente Ahora si que lo Podríamos tumbar Con el termogénico Pero Con el disparo Tenemos que intentar Hacerle todo el daño Que pueda Al inicio Voy a tirar esto Luego en late No vamos a poder Hacer nada Bueno en late Dentro de 5 rondas Básicamente Le ha quitado Otra curación Otras garras Vale Dos garras Fuera ya Esto es bueno Todo lo que sea Que le cure Dese para afuera Es bueno A ver si podemos hinchar Esto Es mi única baza Para el late Vale pues aquí Evidentemente Esto no nos interesa Nada Aunque bueno No tenía Realmente nada Valioso Para quitarme de ahí Pero Yo tampoco tenía Nada realmente Valioso Para jugar Bueno El dragador Si que lo podía Haber metido Abajo Tal vez Descartando Incluso Los fragmentos Chatarra No tengo una pegada Demasiado fuerte Ahora mismo Vamos a tirar esto Quitando Yo creo que si Esto Y esto Ronda 5 Supongo Supongo Que puede bajar Un maokai Si lo tuviese Si no lo tuviese Podemos intentar Hacerle Buena Pupa Vamos a ver Tenemos Estos dos Un pelín Hinchados Al jugar Este costo 3 Vale Y básicamente Tengo que pegar Al menos Salvamos El 3 1 Que tiene Lo de que No puede morir Hacemos algo De daño También Pero Miedito Ya Según vamos Avanzando A rondas Que se ha ido Un lamento Gente No puedo ver La carta Que habéis echado En la ronda 6 What Vale Reduciendo Coste Se está preparando Hay que guardar El centinela Podría Incluso Tirarlo Ahora Aunque no hay Necesidad Casi lo prefiero Para pegar Me voy a quitar Uno de estos Voy hinchando El otro Una chatarra Realmente No es la Grandísima Maravilla Si nos Tumbamos Esto Ahora Podría Hacerle En la Siguiente Gente Vamos A ver 4 10 11 Más Lo que Saque 11 Más Lo que Saque Teniendo En Cuenta Que Puede Tener Un Festín Y Chafarme La 3 1 Pero Luego Podría Jugar En La Siguiente Ronda No En La Otra Farron Creo Que Lo voy A Hacer A Ver Que Se Nos Viene El Juego Bueno Tenemos Un 3 3 Cura Por Completo Daniel Está S11 Ahí Molesto Ostras Eh No es Mala Puede Tener También Una Ruina Tendrá Una Ruina No Debería De Tener Una Ruina Sinceramente Puede Tener Una Venganza Y no creo que juegue un Nautilus Pero es que siendo que tengo dos a aturdir Mir con esto Aquí le obligo o a limpiar mesa O a bajar unidad Y si no tiene ruina Que no debería de tener Es beneficioso para mi Efectivamente Ya llega, ¿no? Bueno, ya está en apuros Ahora vendrá algo gordo No sé si le hacemos letal Le meteremos 9-2 ¡Sí! Al puro aturdir A los monstruos marinos Menudo maseo de bichos 3 centínelas ¡Qué partida más rara, gente! Open board Let's go Pues ya estaríamos GG Bueno, podemos alargarlo 10 minutos GG Como decía, GG, gente Vale, vamos a por otra penita Que ya no soy rango piedra Ya nos han subido a cartón 4 Eh, bueno El cartón gana la piedra Para el que no lo sepa Pues desde aquí Una cosa nueva Que he aprendido Y a ver qué tenemos delante Porque la partida anterior Ha sido rara de cojones O sea Pero básicamente ha sido un Un Riven-Draven Sin Riven-Draven No hemos visto mucha combinación de ellos Eh, Teemo Elise Es real Vamos a meter campeones Tralará Hombre, la chatara Con Riven-Draven Va bien, eh Vamos a ver si nos sacamos algo Bien, bien, bien El rayo De mano inicial Ya sabéis que para mí Siempre es bien Teemo No hemos sacado daño directo Tío Nos va a ir metiendo setitas Teemo Mola mucho Cuando lo tienes de aliado Eso sí Cuando lo tienes El enemigo Es un tocahuevos Vale Pues evidentemente Vamos a meter esto Puede tener un festín Un disparo Ahí Te lleno la cabeza Vale Vale Eh Vuelve a entrarnos Teemo Más setas Más setas A mí todas Vamos a ir hinchando esto Es hora de reírse A ver si Esta es la partida Gente en la que podemos Hinchar el rayo al máximo Vale En principio Wow Tenemos ahí arriba Pero nos puede meter spells Eh A ver A ver A ver A ver Yo creo que si pegamos Abiertamente Va a dejar que entre en tres No le va a molestar para nada Por lo tanto Voy a jugar esto Cuando encontraré la paz Que podemos meterle algo más de presión Adoramos a los Jordans En un informe Ahí ya tiene un 4-3 Que nos puede joder Por lo tanto Ya no le podemos meter Vale Importante crear otro hacha Porque las podemos largar Con las chatarras No ha querido perder nada Kenny 4-3 Vaya, cuinas, tío Tenemos un termogénico Vale Pues lo primero que hay que hacer Es buscar un Un disparo Para quitarse ese timo Porque Van a venir aquí Si no Bastantes setas Doblando Así que Chatarra Fuera un hacha Fuera otro hacha A ver si se viene No, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eh Nos haríamos 6, eh Y nos va a meter 52 setas Termogénico de 4 No me interesa para nada ¿Más o menos, eh? Más o menos Draven Tenemos que bloquear aquí algo, tío Pero dejar de generar hachas Venga Sacrificamos al bueno De Draven Último hacha que sacamos ahí Sé cómo encontrar setas Vamos a ir con un termogénico de 2 Que me toca muchísimo las narices Me tocan muchísimo las narices Vale, zampamos daño Y encima perdemos Porque no podemos inflar el rayo Este es de más Dos monstruos de más Dos más de daño Y Riven que explota Esto lo tenemos a 3 Y este es de abrumar Va a la pata, ¿no? Este es el que me venía bien a mí El ataque rápido Podemos hacer puntito Podemos tratar de quitarnos uno de estos Meter más reforjar también Bingo Setas, setas Nos jugamos esto Ahora sí que tenemos el ataque rápido Así que vamos a ir con los 3 Dando el ataque rápido a Riven O podemos quitarnos el 3-2 También Entonces Riven no puede pegar Creo que le vamos a hacer más destrozo Y no con el ataque rápido Este no va a bloquear Lo tengo clarísimo Vamos a ir con esto Y con esto Solamente Dejamos el 4-3 ahí Vamos Vanguard Vale Vale Tenemos 55 setas Esto lo tenemos bajísimo Ahora podemos hacer mesa Y a la siguiente Capitán Farron Pero tenemos el combo de coste 9 Bajísimos Zetas, 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 zetas Ocho A ver, gente Tendría que gastarme dos más Para meter el termogénico ahí Vale Quiero meter el termogénico de 3 Vamos a darle un Me da igual realmente Es que creo que no va a llegar ya Lo voy a jugar ya No lo voy a poder inflar a 9 Lo voy a jugar así Invocamos un adepto pequeño Es que si no me voy a ir ya Es una pena Quería mostrar como en esta partida Bueno No es lo mejor para meter presión Que he podido sacar aquí De hecho, siendo este tipo de mazo Y que tengo que quitarle 16 Creo que voy a ir con esto A ver si tenemos para sacarle Todo lo que necesito Vale, por aquí meteríamos 10 Puedo llegar a meterle 12 Pues en principio Salvo que tenga una venganza Bueno, tenemos dos formas de hacerlo ¿No? Con el abrumar No sé si hacérselo con el abrumar Mejor, ¿eh? Me la voy a jugar al Más 2 Aquí Vamos para allá A ver si no tiene curación Sería una buena hostia en esta ronda Pero tiene maná Tiene mano Así que seguramente va a responder Y va a salvar A nada que tenga un festín Un puntito Ojo, ¿eh? Ojo Ojo No puede ser Hemos sacado petróleo De esta partida tan mala Y encima dos más De las setitas random No me lo creo Y es que el mazo Hasta gana jugando mal Y haciendo partidas malas Bueno, gente La verdad es que me da muchísima rabia No haber tenido suerte Porque esta partida Ha apuntado a maneras Para mostrar el combo Del rayito Improvolador triple, ¿no? Y así meternos Pues una de esas unidades Coste 9 Golosas del juego De todas formas Creo que en el vídeo De Muguay Si no me equivoco Si que le sale el combo Así que le podéis echar Un vistazo por allí Espero como siempre Que os haya gustado el mazo Que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribíos al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Frontera Que como siempre Ya sabéis Lo digo de verdad, gente Está en vuestras manos Que siga subiendo contenido De este juego Porque ya sabéis Que mientras le vayáis dando apoyo Lo seguiréis teniendo en el canal Por lo demás Ya sabéis que podéis seguirme En Twitter ArrobaYugowings Con tres Y Así como en mi Twitch Yugo con tres Y Barra baja TV Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós